Bueno chicas, esta es mi entrada para el curso de Isamar, no soy experta, hace mucho estudié y ando aquí de regreso queriendo recordar y hacer cositas y regresar a la escuela. Y voy a hacer lo mejor que pueda con una idea que tengo en mi cabeza y ojalá me salga. Y pues obvio, todos nos gustaría desganar y todo, pero a mi me divierte hacer esto, porque me sirve de ensayo y para que me den buenas críticas, buenas críticas, en buena onda y todo. Así que, bueno. Voy como huyándome, así mientras voy. Como les digo, tengo una idea en la cabeza, pero no, no sé si me vaya a salir o no. Pero hay, hay, la luchita le voy a hacer para el concurso, ojalá les guste. Y como estamos acercándonos a Navidad les voy a hacer algo medio navideño yo creo. Ok. Yo no aprendí a hacer esto, así que de la almendad primero, primero, no puedo hablar, es muy temprano. Pero, me aforzo a hacerlo, porque se me hace que se miran muy bonitas las uñas y quiero aprender así. Voy a ponerle un poquito de este. Estoy con una brochita viejita que es con la que me siento cómoda. Aunque está chiquita. Si me ven calladita es que estoy concentrada. Bueno, si me oyen, porque no me ven. Yo estoy, igual ensayando con formas, yo aprendí más con tips que nada. Yo no sé cómo me va a ir, jiji, con esto. Pero en la cosa es hacer la lucha. Voy a usar esto. 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 Y ya está. Y por querer limpiarlo en berreto. Yo al dedo no le pongo primer ni nada de eso porque quisiera, me gusta guardar las uñas y las últimas que yo he puesto así para que no se me olvide pero se me quiebran en la mitad. De buena idea, pero les voy a decir algo. No hace falta, bueno tal vez no, vamos a ver porque se me olvidó que no tengo el ácido negro y lo iba a ocupar pero vamos a ver. Vamos a ver que me sale como les dije. Va a ser algo sencillo, yo voy aprendiendo como les digo 3D. Nomás de mirar videos. A ver como me da. Vamos a ver. 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 nos toman ojo unos ojos grandes no, te voy a mirar uno mas grande que el otro, si esta muy grande se me secó el acrílico y si, si mira uno no se rían de mi monito jajaja ok bueno voy a intentar hacerle una bufandita mami, si hay una bufandita este bufandita mami, este bufandita mami, este bufandita mami, este bufandita ese es tu bufandita ¿qué es? miras 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, no. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Para que se suscriban ahí, ¿ok? Y ya está. 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 Y ya está.